¿Qué es la Oficina Municipal de Información al Consumidor? Desde la Oficina Municipal de Información al Consumidor estamos lanzando una campaña que hemos denominado Primero Voz y que tiene que ver con el cumplimiento de una ley provincial que se refiere justamente a dar prioridad de atención a las mujeres embarazadas, a las personas mayores de 70 años y a las personas con necesidades especiales o movilidad reducida. ¿Cómo surge esta campaña? Surge justamente a raíz de un mail que recibimos en nuestra oficina de una futura mamá que justamente nos contaba las peripecias que tuvo que pasar en las colas de algunos lugares públicos en las que no se respetaba su estado y no se les daba la prioridad que merecía. Entonces justamente esto fue el puntapié inicial para lanzar una campaña que nos parece que es el mejor modo de visibilizar el problema y de justamente hacer conciencia en toda la sociedad, ¿no es cierto? Esta campaña que estamos lanzando, que nuevamente repito, se denomina Primero Voz, va a tener distintas etapas. Consideramos que lo primero que tenemos que hacer es empezar por casa, es decir, por las dependencias municipales. Vamos a pedir autorización obviamente a cada secretario y a cada director no solo para colocar la cartelería, que aquí les exhibo, sino también para asesorar al personal, porque consideramos que una parte importante de esta campaña es brindar asesoramiento justamente al personal que está en atención al público para que sean ellos los que sepan cómo dirigirse y cómo justamente invitar a las personas que llegan a sus dependencias o a sus lugares de trabajo con este tipo de necesidades y que requieren esta prioridad. Algunos lugares tienen este cartel, pero si el personal no está capacitado para invitar a las personas con estas necesidades, pueden generarse problemas. Entonces justamente la idea es concientizar y obviamente mejorar cada día como sociedad, porque también a nosotros nos ayuda que los ciudadanos nos hagan este tipo de aportes visibilizando los problemas que hay y también ayuda que cada vecino, si está en una cola y ve una persona con necesidades especiales, también tenga la actitud de ceder su lugar, ¿no es cierto? Pero bueno, es trabajo entre todos, es trabajo en equipo y como les decía, tiene diferentes etapas. La primera etapa es empezar por las dependencias municipales de gran afluencia de público. La segunda etapa de esta campaña será justamente ir a todos los establecimientos públicos y privados también que tengan gran concurrencia de personas. Y bueno, va a haber una tercera etapa que va a ser un poco más adelante que consiste en realizar un proyecto de ordenanza justamente ampliando lo que dice la norma provincial. Pero eso se los voy a contar cuando lleguemos a esa etapa. ¡Gracias!